Hola fans del Revenue Management, la distribución hotelera, el marketing hotelero y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de vuestros negocios. Sí, de nuevo, tuvimos esta semana Revenue Nomads Insights y la verdad es que no he tenido ni un minuto para grabar el vídeo, así que os lo grabo ahora volviendo con Jenny de hacer algunas gestiones. Hola Jenny. Hola. Bueno, ¿qué tuvimos? Ariadna Randoua de Gallery Hotels que nos habló de algunas estrategias que estaban utilizando para vender cliente a clientes de larga estancia. Una entrevista a Ana Zanapa que nos habló de marketing de experiencias bastante, bastante interesante. También hablamos con Florencia Cueto de Review Pro y luego Mayalen nos dio una tip de motivación de equipos y hablamos de alguna cosita solidaria y de alguna cosa más. ¡Os dejo con el contenido! Si quieres llegar lejos y rápido, camina en grupo y de la mano de Jaime. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola, hola. Buenas tardes. Le está sonando el teléfono por ahí a alguien, algún invitado. Bienvenidos, bienvenidos un miércoles más a nuestro Revenue Nomads Insights, nuestras sesiones abiertas de Revenue Nomads en las que os invitamos cada semana a sentir el feeling de la comunidad, a pasar una hora con nosotros debatiendo y aprendiendo de nuestros invitados y de nuestros nomads. Siempre presento a los invitados y nunca os digo quién soy yo y a veces hay por aquí gente nueva. Soy Ana Delgado, Revenue Nomad, y os voy a acompañar hasta ahora emitiendo Revenue Nomads Insights desde vivo. Hoy vamos a tener a Ariadna Randua, que creo que antes estaba intentando que mis compis me dijesen el apellido. Estaba diciendo, ¿cómo se pronuncia realmente esto, Ariadna? Randua, pero casi, casi, es tan cerca. Perfecto, pues bienvenida. Tenemos también a Florencia Cueto de Review Pro. Bienvenida, Florencia. Hola, muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Tenemos a nuestra Revenue Nomad, Ana Zanapa. Hola, buenas, Ana. Y además tendremos, por supuesto, nuestras secciones fijas, nuestras noticias, nuestro ecosistema Revenue Nomads. Y yo, sin más, doy paso a Jaime para que le haga su entrevista a Ariadna Randua. Ya lo puedes llamar bien por su nombre, que ya lo he averiguado yo. Entrevista. Hola, hola Ariadna. Hola a todos los entrevistados. Antes, futuros entrevistados, que todavía no sois entrevistados. Oye, igual se corta esto y sabéis sin ser entrevistados. Ana, vaya comienzo, ¿eh? O sea, tu vuelta de... No hagas referencia que esto luego en la edición se corta. Entonces, no hace falta. Da igual, Ana. O sea, es que los que lo ven en... Los que lo estéis escuchando en podcast, los futuros escuchadores de podcast y los que lo estéis viendo en YouTube, que sepáis que antes de empezar estábamos Ana, Javi y yo con la conexión y dice Oye, ¿alguien sabe cómo se pronuncia el apellido de la pava esta? Menos mal que ahora te has presentado por primera vez con nombres y apellidos. Pero es que luego, y aquí me puedo equivocar porque yo siempre me equivoco con Ana, has dicho, a alguien le está sonando el teléfono. Era por un sonidito que hacía... ¿Algo así? Sí, algo así. Vale, eso es el inicio de la sesión de Zoom de mi teléfono. Así que ha sido florecita mía. Ah, así que ahora por si acaso alguien todavía no le conoce a él, él es Jaime López Ciceri y también se equivoca. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Ana, bienvenida de nuevo, que has estado uno o dos programas sin presentar. Dos programas sin presentar. Pues bienvenida y bienvenidos a todos los entrevistados y nomads y no nomads y a todos los participantes del programa y a todo el mundo que nos esté viendo. Ariadna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme antes que nada. ¿De dónde es ese apellido? Pues en teoría francés, pero no conozco a nadie de mi familia que sea francés, así que... Bueno, entonces es Randois. Sí, debe ser algo así. Muy bien, genial, genial. Bueno, yo siempre empiezo mi sección de entrevistas con una frase, Todas las mañanas despierta a los nomads con una frasecita que me ha gustado. Y la de hoy ha sido, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Así que si queréis que cambien las cosas, empezad a tomar decisiones y dejad de apoyaros en vuestras circunstancias. Es una frase de Stephen Covey. ¿Cómo te has quedado, Ariadna? ¿Te mola o no te mola? Pues me gusta mucho, me gusta mucho. Es adaptación pura y dura, ¿no? De este momento, al final. Muy bien, así es. Vale, pues mis entrevistas suelen tener varios apartados. Primero cuento cómo nos conocimos, luego por qué he considerado interesante entrevistarte, luego te hago unas preguntitas a nivel personal y profesional, nada, muy breve, que nos cuentes un poco. Y luego, bueno, pues me cuentas un poquito sobre por qué estás aquí. Después cierro con un consejo para profesionales y después te invito a quedarte a responder las preguntas en el chat, si es que hay preguntas y tal, y si no, a disfrutar de una verada con nosotros. Y todo esto lo tenemos que hacer en 15 minutos porque si no, Ana nos tira de las orejas. ¿Preparada? Preparada, sí. ¡Qué genial! Pues empezamos con el cómo nos conocimos y la verdad es que me encantaría decir que Ariadna y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nos conocimos la semana pasada en LinkedIn. Ya sabéis, bueno, lo he contado alguna vez, que yo a todo el mundo le envío una, todo el que me envía una solicitud de contacto en LinkedIn, le envío una parrafada de, oye, ¿quién eres? Este soy yo, vamos a empezar a hablar y no sé qué, y me dice, pero tío, si me vas a hacer una entrevista la semana pasada, la semana que viene. Entonces, bueno, pues esa fue nuestra primera, nuestro primer contacto, porque tú no me conocías antes y yo no te conocía antes, ¿o sí? No, no, no nos conocíamos, yo había oído hablar de ti, pero no nos conocíamos. Bueno, y entonces digo, bueno, ¿por qué he decidido traer a Ariadna, que me encanta además tu nombre, al programa? Porque ella es la responsable de comunicaciones y marketing de Gallery Hotels, si no me equivoco, ¿es así? Correcto, sí. Y un nomad de Gallery Hotels nos comentó que desde la compañía habíais tomado ciertas medidas de cara a la venta y os está funcionando muy bien en cuanto a clientes de larga estancia. ¿Me equivoco? Sí, es totalmente cierto. Genial, genial. Pues antes de que pasemos a que nos cuentes esa historia, te voy a pedir que me cuentes otra pequeña historia, y es que yo he leído tu LinkedIn y tienes una historia muy startupera, tanto en proyectos propios como ajenos. Entonces cuéntanos un poquito a nivel personal, profesional, cuál ha sido tu crecimiento y qué te ha llevado a tener este puesto tan interesante en Gallery. Bueno, pues yo empecé, yo vengo del mundo del marketing, es decir, no vengo tanto del mundo del turismo, vengo de marketing, estudié publicidad, después, bueno, marketing en ESADE, y entonces me fui especializando primero en el sector deportivo, nada que ver con el turismo, marketing deportivo. Después empecé una etapa de más advisor de startups en Londres y después cosas de la vida, acabé llegando al turismo hace cinco años y ahora estoy de marketing and communications manager en Gallery Hoteles, que es un grupo hotelero que tiene tres hoteles en Barcelona, Málaga y Mallorca. Muy bien, y la empresa esta la fundaste tú, ¿no? Estuviste unos añitos con una empresa que fundaste tú, la de Sports. ¿Y qué tal la experiencia emprendedora? Bueno, yo siempre digo, yo la vena emprendedora la tengo desde siempre y empecé, bueno, empecé por todo el tema de la crisis del 2008, que era una situación de no hay trabajo, pues créatelo tú, ¿no? Y así empecé y bueno, fueron cuatro años, con lo cual pues fue muy bien y muy contenta de esa experiencia. Muy bien, pues yo no sé si decirte que si espero que esta crisis que tenemos ahora no te toque igual que la crisis del 2008 o si decirte que espero que te toque igual que la crisis del 2008, porque a mí también me tocó la crisis de 2008 y yo siempre digo dos cosas, o sea, las dos cosas mejores que me han pasado en la vida han sido una divorciarme y otra que me echarán del trabajo por una crisis, ¿eh? Con todo el cariño y el amor a mi exmujer, pero somos más felices así, más emprendedores y más divertidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues cuéntanos, cuéntanos ahí chicha de esta que nos puede ayudar a los hoteleros a ver vuestro modelo, a ver lo que os está funcionando. Esto no se lo pasamos a los hoteleros de Barcelona, ¿vale? Esto queda filtrado para que no os plagien y nada, solo para el resto del mundo. Dale. Perfecto. Bueno, nosotros, bueno, a raíz de esta crisis actual, todas las crisis son al final la manera, yo siempre digo, ¿no? La manera de salir de una crisis y creo que más esta, es adaptarse a la situación y adaptarse lo más rápido posible, o sea, lo mejor posible y lo más rápido, ¿no? Entonces, lo que nos pasó básicamente es que en septiembre nos dimos cuenta que una vez ya había pasado todo el verano y el turismo de ocio, empezaba para nosotros lo que en principio era el turismo de negocio y nos dimos cuenta que los comportamientos habían cambiado. Entonces, a raíz de ver que esos comportamientos habían cambiado, creamos lo que decimos Gallery Hotel. Y Gallery Hotel es una marca paraguas, dentro de esta marca paraguas tenemos tres productos. Lo que hemos hecho es adaptar las salas en co-workings, habitaciones privadas en oficinas privadas, o sea, habitaciones en oficinas privadas quitándole la cama y creando las largas estancias, es decir, habilitando el hotel para largas estancias. Y la verdad es que está funcionando muy bien, sobre todo el tema de las largas estancias. Estamos muy contentos. Muy bien, ¿qué tipo de cliente está yendo a esas largas estancias? Pues está yendo, diría que hay tres tipos de clientes distintos. Hay un primer cliente de la ciudad propiamente, que es el cliente que a lo mejor por lo que sea tiene que estar un periodo de un mes, dos meses, tres meses fuera de su casa, ya sea por obras o por lo que sea. Este sería uno. Después hay otro que sería el nacional, que a lo mejor trabaja o estudia en Barcelona, pero vive en Madrid. O tienen que estar estudiando en Barcelona durante cinco meses y vienen. Este sería otro. Y después el turista internacional, que dice, bueno, para hacer home office en casa, lo hago en Barcelona, o lo hago en Málaga, o lo hago en Mallorca. Y eso sería el tercero. Muy bien, muy bien. Y de esos que está todo el mundo codiciándoles y lanzando ofertas y todos los destinos diciendo, oh, quiero a esos nómadas digitales, que bueno, que yo creo que los has metido en alguno de los grupos y tal, pero vienen de esos con zapatillas, un Mac y no sé qué y con... Bueno, nosotros al final también somos hoteles cuatro estrellas superior. Es decir, el público que viene es de un nivel, pero sí que es verdad que son directivos, empresarios, que bueno, que están buscando a lo mejor... Bueno, de hecho, por ejemplo, en Málaga es más internacional. Hay suecos, por ejemplo, que deciden alojarse en Málaga una temporada. Y sería este nómad digital al final. Lo que pasa es que no es el nómad digital que pensamos que a lo mejor está viajando por el mundo con mochila y... No, porque lógicamente los hoteles que tenemos son otro perfil. Vale, genial. Pues, Ariadna, última pregunta. Un consejo para profesionales que quieran seguir tus pasos. Es decir, gente que, bueno, pues que hay consejos sobre ese periplo startupero que tuviste, sobre cómo acabar de directar el marketing en una cadena de hoteles. Cualquier consejo, el mejor consejo que te hubiese gustado que te diesen en el momento en el que estabas creciendo profesionalmente. Bueno, lógicamente hay uno que es que si ellos realmente creen y saben dónde quieren ir, pues primero que vayan sobre todo a por ello, ¿no? Pero a nivel más marketiniano, que a veces se nos olvida, que la gente deje de pensar en sus productos puramente y miren qué está pasando fuera de sus cuatro paredes de los hoteles y vean cómo se está comportando el público objetivo, que se dé cuenta de cómo están cambiando los comportamientos, de las tendencias que hay, porque muchas veces, y es la tendencia que se llevaba, y yo creo que está cambiando, es que antes se miraba mucho el producto y se miraba poco fuera, ¿no? Ahora es, dejemos de mirar dentro el producto, miremos fuera, vemos qué pasa y después, a partir de ahí, intentamos adaptar el producto a lo que pasa fuera. Eso es para mí el gran cambio que está haciendo marketing en estos años y sería lo que le diría a la gente que crece. Lo que llamamos pensar fuera de la caja, ¿no? Salirte de lo habitual y ir a mirar fuera a ver qué hay. Genial, genial, genial. Pues Ariadna, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómoda. Aquí tienes tu familia Revenue Nomad para cuando quieras contarnos otras cosas chulas e innovadoras. Muy bien. Les tienes ahí, no sé si alguien ha comentado o si van a comentar o si lo que sea. Y bueno, quédate o lo que quieras y doy paso a Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto. Ana, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias Ariadna por acompañarnos, por compartir esos cambios que se están dando, no solo en vuestra cadena como una de las pioneras, sino que es algo que estamos viendo ya que está empezando a darse en muchos establecimientos. Esa necesidad de adaptación al momento actual y bueno, al final cuando alguien hace algo bien es muy difícil que no se lo copien. Así que enhorabuena y que nos sigan copiando. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Nuestra herramienta recomendada Hoy en nuestra sección de herramientas tenemos a Florencia Cueto de Review Pro. Tengo que decir que dentro de las herramientas normalmente presenta esta sección Lorena, pero hoy no ha podido acompañarnos, así que la voy a presentar yo. Así que Florencia, tú a mí todavía no me conoces, yo a ti tampoco, pero a tu herramienta sí. He tenido la suerte de utilizarla en varios establecimientos y la verdad que es increíble. Yo para mí te ofrece unas oportunidades brutales, pero te voy a dejar que la vendas tú y no yo. Jaime estaba levantando para ahí la mano. ¿Tú querías decir algo, Jaime? Sí, quiero decir que Florencia... Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Florencia dio una clase en Revenue No Más y el feedback de tu clase ha sido de los más top. O sea, qué tía más guay, qué conocimiento más guay y cuánto aprendimos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, Ana, encantada de saludarte. Sí, de hecho estaba buscando aquí a Lorena entre... Pero bueno, de gallega a gallega creo que haremos un buen tándem. Así que de las herramientas de ReviewPro quieres que te hable. Porque herramientas tener tenemos cuatro. Nuestra plataforma... Antes que nada, que me hables un poquito de ti. Cuéntanos quién eres tú y por qué vienes a hablarnos de ReviewPro. Vale, fantástico. Pues empezamos entonces por el inicio. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Florencia Cueto. Trabajo en ReviewPro como Product Specialist o especialista en productos. La traducción al castellano no la tenemos todavía muy clara como será. Y bueno, básicamente como departamento siempre me gusta posicionarlo como una posición bisagra. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hago yo desde Producto como Product Specialist es extender puentes desde el departamento de producto a otros departamentos como pueden ser pues eminentemente ventas y marketing para en este caso asegurarnos que dichos departamentos tengan un conocimiento, un alto conocimiento de producto. Porque somos conscientes que digamos que esta posición surge de una necesidad y la necesidad es que los productos cada vez se van complicando más. Entonces, bueno, es importante que seamos capaces de tender este puente, de poder apoyar en la venta. Y que al final pues para que el departamento de ventas y de marketing pues puedan comunicar la información tanto a canales como clientes de la forma más eficiente. Y aparte de ello, estamos muy involucrados en todo lo que son lanzamientos de nuevos productos. Genial. Y realmente, tú, tu perfil, ¿de dónde viene para estar en ese departamento? Yo soy graduada en turismo. Mi recorrido ha sido bastante, bueno, no ha sido siempre lineal. Empecé en la oficina española de turismo en Milán, trabajando en este caso en cómo comercializar el producto España en Italia. De allí salté a Travel Click, donde aprendí muchísimo sobre todo lo que es distribución, venta directa. De ahí hice un cambio a la universidad, donde en la universidad tuve un poco dos sombreros. Por una parte el sombrero docente y por otra parte el sombrero de Project Management. Y bueno, llegado el momento decidí que quería dejar todo lo que era la parte docente, que sigo haciendo colaboraciones. Pero bueno, quería que mi día a día volviera a tener el foco en este caso empresarial. Y bueno, quería claramente volver al sector de la distribución online, de la venta directa. Y la verdad que, bueno, estoy muy contenta del cambio. Así que este es un pequeño resumen de la carrera. Genial. Para que sepamos que quien nos viene a hablar tiene bagaje y conocimiento. Pues ahora cuéntanos un poco, Florencia, ¿por qué tu herramienta? Bueno, vale. Pues en este caso ReviewPro tiene, digamos que la plataforma se basa en cuatro productos fundamentales. El primero de los productos que se lanzó allá por el 2009 es el de la gestión de reputación online. ¿De acuerdo? Recordad que la reputación online, al fin y al cabo, a día de hoy, sigue siendo muy relevante. ¿Por qué? Porque al final los clientes yo creo que hoy más que nunca quieren saber cómo va a ser su experiencia. ¿De acuerdo? Pues los comentarios, si bien son menos, sí que son importantes. Y entonces, bueno, sobre todo todo lo vinculado a lo que pueda ser el COVID, cómo se están gestionando temas de protocolos de limpieza, higiene, etc. ¿De acuerdo? El segundo de nuestros productos es el de las encuestas de satisfacción, que son como la combinación perfecta a la gestión de reputación. ¿Por qué? Pues porque la reputación y los comentarios es ese tipo de feedback que nos llega de forma desestructurada. Mientras que las encuestas, pues el hotelero las puede estructurar y las puede guiar. En este caso, pues ofrecemos encuestas previas, encuestas durante y encuestas post-estancia. ¿De acuerdo? El tercero de nuestros productos sería el gestor de casos automáticos, que así entre nosotros siempre lo defino como el perejil de todas las alzas, porque dependientemente de dónde nos llegue el feedback, bien sea de comentarios, bien sea de respuestas, encuestas o del último producto que hablaré ahora, que es el de mensajería, el gestor de casos automáticos lo que hace es que nos filtra la información y la reparte a los departamentos correspondientes. Y así llegamos al último de los productos que lanzamos este año, que se llama Guest Experience Automation, es la joya de la corona ahora mismo, y es producto de mensaje que lo que tiene es un chatbot con una de sus funcionalidades principales. ¿De acuerdo? Si os puedo dar un poquito de datos sobre GEA, al final estamos hablando de comunicación tanto inbound como outbound a través de 11 canales diferentes. ¿De acuerdo? Nuestro bot es capaz de entender más... Joder, es un botón algo. Se nos ha colado algún invitado por ahí. No sé si Javi, que estará por ahí en la sombra, lo puede silenciar. Si no, por favor, quien se esté quejando, que silencie el micro. Pero yo creo que estaba muy impresionado con la herramienta, Florencia. Yo creo que estoy impresionado porque fue después de los 5.000 preguntas o los 100 idiomas, y me quedé allí y digo, bueno, está bien que tengamos este impacto. Exacto. Así que nada, y al final es una plataforma de comunicación para poder gestionar cualquier tipo de comunicación previa, durante o post-estancia. Perfecto. Iba justo a comentar. Recuerdo todo, pero no ese chatbot. Claro, yo todavía no lo he utilizado, el chatbot, que sí que es cierto que es como el paso más, que ya no sé qué será lo siguiente, pero desde luego ReviewPro es súper completo. Perfecto. Sí, sí, la verdad que el chatbot es el producto del momento, al final, porque, bueno, la comunicación en estos momentos, a nivel de mensajería, vemos que se ha incrementado. Al final, los futuros huéspedes quieren saber cómo va a ser su experiencia, tienen preguntas sobre los protocolos COVID, etcétera, y al final lo que buscan es una forma de poder también automatizar estas respuestas al final. Y esto es un dato que me gusta compartir con vosotros. Os pongo el ejemplo, el cliente más grande que tenemos es una cadena de más de 800 hoteles, que de hecho han implementado el bot. ¿Por qué? Porque a través de un análisis descubrieron que más del 90% de las preguntas que les llegaban a su call center a través de correos o de mensajería era sobre las mismas 18 preguntas. ¿De acuerdo? Con lo cual, imaginaros la gran cantidad de información que se puede, en este caso, automatizar y lo que al final permitirán, ¿no?, es que el equipo se pueda encargar, pues, de aquellos casos, de aquel 10% remanente donde realmente sean importantes y haya que añadir valor. ¿De acuerdo? Y permite que el bot se encargue, pues, de poder responder a los chats sobre a qué horas el desayuno, cuál es el protocolo COVID vinculado, podría ser, o si hay algún tipo de gimnasio, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, son unas herramientas muy potentes y, bueno, innecesarias en este momento, sí. Si va a hacer sol cuando yo vaya. Si va a hacer sol, sí, sí. De hecho, el último de los desarrollos es un flujo de comunicación que se llama cercanías, que te puede dar información, pues, sobre atracciones, sobre cómo llegar al hotel, sobre bares, restaurantes, la verdad que... Y sobre el tiempo, seguro que no será un problema. Una pregunta mucho más habitual de lo que uno pensaría, ¿no? Que al final dices, oye, pues, busca el tiempo del sitio y ya está. Pues, no, le preguntamos al hotelero, oye, ¿qué tiempo va a hacer cuando vaya? Y ahí estamos nosotros para contestarle y ahora el chatbot de ReviewPro para apoyarnos en ello. Pues ya, por último, Florencia, después de toda esta información que nos has dado, ya sabes, se lo hemos pedido a Ariadna, no te vamos a dejar a ti sin pedírtelo, tu consejo para los utileros. Bueno, de acuerdo, pues, el consejo yo creo, sobre todo, es que se pierda el miedo a la tecnología, ¿no? Que implementen la tecnología como un facilitador, porque al final, pues, detrás de la tecnología estamos personas como pueda ser tú, Ana, como pueda ser yo, que les vamos a ayudar a poder optimizar todos estos procesos, sin olvidarnos, ¿no? Que al final, afortunadamente, detrás estamos las personas y que las personas seguimos siendo imprescindibles. Correcto, y que al final esa tecnología sirve de apoyo, no solo, ¿no? Que a veces cuando ves algo muy automatizado, pero al final nos sirve también de ayuda. Yo, realmente, hay muchas cosas que si hay este tipo de servicios, pues, hasta lo agradeces, porque dices, es que si tengo que llamar o si hubiese tenido que mandar un email, esperar respuesta, pues, oye, al final, la información me la da exactamente igual y si es cierto que luego en el momento en el que necesitas una persona que te resuelva, puede ser mucho más ágil en esa respuesta, porque todo lo demás, lo voy a llamar paja, realmente no es paja, ¿no? Porque no es que no sea importante, pero todo lo demás te lo resuelve la tecnología. Sí, totalmente. Vamos a utilizar un término un poco más marketingiano, digamos que es un filtro, ¿no? Al final es un filtro que nos permite sacarnos de encima aquellas preguntas repetitivas, que como tú bien dices, oye, al final mi canal favorito es el de mensajería, porque ¿para qué voy a llamar? No encuentro el momento, estoy haciendo otra cosa, dejo el mensaje y cuando me contesten ya tendré la información a disposición. Y lo mejor de todo es que yo debo ser, ves, yo ahí debo ser un poco antigua y me quedé con aquello de que a las casas decentes no se llama a partir de las nueve de la noche o algo así, como decía mi madre. Entonces, pues oye, que te surgen muchas dudas antes de las vacaciones fuera de horario y aunque veas que el call center está a 24 horas, como que te da reparo llamar. Y dices, oye, si me responden de manera automática, pues... Como que el impacto es menor, ¿no? Sí, de hecho te sorprenderías porque podemos analizar por hora del día la cantidad de solicitudes que llegan y es interesante ver la cantidad de solicitudes que llegan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Exacto, pues muchísimas gracias Florencia por acompañarnos. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Si hay alguna participación por el chat puedes responder directamente. Si quieres dejar tu contacto, la web de ReviewPro, lo que quieras. Total libertad. Y esta es tu casa. Fantástico, muchísimas gracias a vosotros. Y ahora, después de que Florencia nos hable de ReviewPro y de esas herramientas que siempre nos ayudan, nos vamos a nuestra sección de Know-how de Revenue No-Match. Nos vamos con nuestra Ana Zanapa. Hola Ana, ¿cómo estás? Nuestro Know-how. Hola Ana, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Pues Ana nos acompaña esta semana porque hemos compartido su contenido generado para compartir conocimiento. Ana esta semana nos ha hablado de marketing emocional. Nos ha hablado de marketing emocional en un post que ha compartido en la web de Revenue No-Match que dejaremos por ahí. Y además nos ha compartido una lección en Hotel Marketing School. La plataforma de formación online que se conoce como el Netflix hotelero. Esa plataforma que tiene un coste de solo 12 euros al mes pero en la que además podéis encontrar esas lecciones gratuitas que compartimos los Revenue No-Match para que podáis conocernos, para que podáis conocer mejor la comunidad y como siempre para compartir con vosotros lo que nosotros ya sabemos. Así que Ana, antes de nada, habiendo dicho por qué te tenemos aquí con nosotros, cuéntanos un poquito quién eres tú. Muy bien, muchas gracias Ana por la introducción. Bueno, pues me llamo Ana Zanapa y trabajo en el sector turístico desde toda mi vida profesional. Ahora mismo soy Revenue No-Match y también soy jefa de recepción y reservas en un hotel pequeño, un hotel de lujo. Entonces, bueno, también puedo enlazar un poco lo que soy presentándome con el tema del marketing emocional. ¿Cómo he llegado a escribir este post? Pues la verdad es que durante toda mi carrera profesional me he dado cuenta de que tenía que tratar desde los primeros años con mucha gente. Entonces, lo que las relaciones humanas hacían en mí era generar un poco de incertidumbres porque no sabía cómo tenía que enfrentarme a las diferentes situaciones que nos enfrentamos también por ejemplo en las recepciones. ¿Cómo un cliente enfadado? ¿Cómo te llevas luego esa emoción que te crea un sentimiento que luego te vas a casa llorando porque no has sabido cómo reaccionar, etcétera? Entonces, todo eso hizo que llevo 10 años así más o menos a nivel autodidacta estudiando sobre la inteligencia emocional y la he relacionado con mi sector, con el marketing emocional. Genial, genial. Todavía recuerdo esa primera queja que tuve que gestionar. ¡Qué horror! Y luego ya es como que iban solas pero la primera la recuerdo terrible. Sí, es verdad. Genial. Entonces nos hablabas de que tanto en tu post como en tu lección nos hablas de marketing emocional. Cuéntanos cinco tips extraídos puede ser tanto del post como de la lección para abrir boca, para que a la gente le interese ver lo que has preparado. Bueno, yo la verdad que lo que creo que es muy importante es conocer nuestro producto. Lo primero que me gustaría decir es que tenemos que empatizar y conectar para crear un vínculo con nuestro cliente para generar felicidad y para enamorarlo. Entonces, los cinco tips que me gustaría extraer de la lección serían, primero, la honestidad. Tenemos que ser sinceros con el producto que nosotros estamos vendiendo. sea hotel, sea restaurante, sea una experiencia, sea lo que sea. Identificar las necesidades de nuestro público objetivo. Primero tenemos que saber a quién nos dirigimos. Primero saber qué vendemos. Segundo, a quién nos dirigimos para poder llegar a enamorarlo. Es enamorarlo, pero desde las sinceridades, de crear esa confianza. Y después sería también ayudar a nuestros clientes en todo lo que necesiten, en buscar las soluciones más adecuadas. Para eso también hay varias estrategias, como por ejemplo el storytelling. A mí me parece súper importante también crear... Ese vínculo afectivo lo creamos contando nuestra historia. Si tú le cuentas a un cliente quién eres y cómo has llegado hasta allí y lo haces de manera verdadera, vas a llegar a él y él te va a querer. Ahí ya entramos en el love mark, en crear marcas que enamoren. Y por último, yo diría que aparte de... Bueno, sería apasionar y fidelizar. Hacer que ese cliente se quede con nosotros porque en la competencia está un clic. Es decir, tenemos un montón de competencia, hay muchísima información hoy en día y yo creo que lo sencillo, lo esencial es invisible a los ojos. Me has recordado, Ana, ahora hablando de honestidad a algo que nos enseñaron en primero de carrera. No sé si a Jaime se lo comentaron también en su promoción. Igual fue algo posterior, cuando ya había evolucionado la sociedad y todo. nos dijeron algo en primera carrera que yo creo que es de las cosas que más grabadas se me han quedado, que es que la experiencia real, que la satisfacción es igual a la experiencia real menos las expectativas. Esa importancia de la honestidad. Si esas expectativas son demasiado altas, por mucho que la experiencia sea buena, el cliente nunca va a estar satisfecho porque le vendiste demasiado, le vendiste algo que tú no podías alcanzar. Entonces, obviamente hay que venderse, pero hay que ser honestos con lo que vendemos. Y me lo estabas diciendo y me has recordado y además es algo que yo repito mucho porque yo ya te digo, creo que de las cosas que aprendí en la carrera es una de las más importantes e incluso lo utilizo en conversaciones de broma, de ojo el Tinder, que la satisfacción es igual a la experiencia real menos la... Muy buena esa, muy buena. En todos los aspectos de nuestra vida. Y ya por último, Ana, nos has dicho esos tips que podemos extraer de esa lección y post que has preparado que están genial, pero ¿con cuál te quedas? ¿Tu lección magistral para aquellos que nos estén escuchando? Pues yo creo que la honestidad es lo más importante, es lo que has dicho. Es así porque si no somos honestos con nuestro producto y con nuestro cliente, no podemos llegar a él, no podemos crear ese vínculo ni esa experiencia especial. Y me gustaría decir una frase de Rick Kendall que me encanta, que es el consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidará lo que le has hecho sentir. Que al final es lo que buscamos, hacer sentir al cliente contento, feliz y generar felicidad. Correcto. Y así nos quedamos todos después de leer y ver tus contenidos. Contentos, felices y con ganas de más. Así que también te has sabido vender, Ana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Espero que leáis el post y que me encanta este tema y seguiré escribiendo sobre esto. Genial. Pues te invito también a que nos acompañes. Te están felicitando por el chat. He compartido ahí tu post y tu lección. Me ha hecho gracia porque yo veo el programa con la vista de galería y ibas hablando y Florencia iba haciendo así con la cabeza, afirmando. Así que yo creo que estaba de acuerdo con lo que tú ibas diciendo. Sí, además en los tiempos que corren en estos momentos yo creo que es lo más importante, ¿no? Después llegar al cliente de una manera más real. Vaya. Pues muchísimas gracias y ahora vamos a seguir hablando de la comunidad, pero vamos a hablar ya de la comunidad entera, no solo de un nomad. Y para eso tenemos a nuestra mami nomad que yo cada vez me veo más pálida y ella cada vez se ve más morena o no sé si es por el contraste. Mami, cuéntanos qué ha pasado esta semana en la comunidad. Ecosistema Revenue Nomad. Buenas tardes. Estoy morenita porque el buen tiempo nos ha durado aquí hasta hace tres días que ha empezado a llover. No es nada. Y la luz, la luz. Y bueno, la semana pasada tuvimos el Insight especial que ya seguro que muchos habéis visto con la primera edición, pero las sesiones formativas no las hemos parado. Acabamos la semana anterior con una sesión sobre temas fiscales que pudimos preguntar a un profesional sobre temas de facturación, de cómo generar nuestra empresa, de todas estas asociaciones y demás, de cómo para, los tips para emprender. Y en la parte formativa estamos ya con la creación de contenidos. Hemos tenido una super sesión de copywriting con Mayra Guerrero que nos dio tips sobre cómo empezar a crear y cómo empezar a escribir. También Marta Sánchez, Nomad y parte creadora de Recreando, de diseño enfocado a la marca personal. El lunes hemos tenido una sesión de cómo grabarnos en vídeo con Julio de la Iglesia que espero que se note que hemos mejorado el encuadre y la iluminación. Y mañana tenemos sesión sorpresa. Es una persona que he nombrado varias veces así que va a ser una sesión muy top. Y vamos a rematar la semana con podcasting. ¿Con quién? Pues no pueden ser otros que Alberto y Jan Franco que son los que tienen el subpodcast de Hospitalidad Emprendedora y nos van a contar cómo crear nuestro propio podcast. Y bueno, sobre los Nomads, lo que van haciendo, pues tenemos a Junia que ha estrenado nueva web de su proyecto Eventology y Jaime David va a disfrutar mañana de su lanzamiento de un evento en vivo de un proyecto que tiene muy buena pinta. Se llama Power Platform Canarias. Y nuestra Marta Serrano estuvo en directo con Blanca Ligia y Jaime Cicceri hablando sobre marca personal y marca digital aplicada al sector en un café con expertos. Y sin olvidarnos también de Jaime que estuvo en el Tourism International Summit de Sevilla moderando debates y dando conferencias. Y ayer también tuvimos el directo con Smart Travel News. ¿Y qué más? Los cumples. Ayer fue el cumple de nuestra OXIA y desde aquí aprovechamos para felicitarla también. Un beso OXIA. Muchísimas gracias Laura. Yo voy a añadir porque si no me va a reñir cuando se ponga a ver el capítulo de hoy para editarlo. Voy a añadir que en una formación de vídeo Julio de la Iglesia que es el que nos edita los vídeos nos explicó cómo colocarnos para que él luego nos pueda poner bien los carteles para que pueda. Así que chicas todas bien colocadas que luego cuando edite si no nos va a venir a cortar la cabeza. Jaime ¿Qué quieres añadir tú? Pues mira yo quiero añadir dos cosas. La primera me moló mucho que Julio como nos edita todos los vídeos de una anécdota que os conté en esa sesión es que un día me fui ahí a Valladolid que vive el a grabar algunos vídeos con él y me empieza a hablar de la gente de la comunidad como si fuese uno más y claro es que os conoce a todos porque se está editando y cortando la cabeza como dice Ana todos los días también lo que habéis hablado del tema de las expectativas he creado una expectativa erróneamente respecto al invitado sorpresa que tenemos mañana y es que ya me ha escrito alguna persona diciendo creo que ya sé quién es y os voy a decir por qué os voy a decir quién creía a esta persona que era que es mi socio Juan Merodio que estuvo en la primera edición y en esta ya veremos lo que ocurre pero no es Juan Merodio lo que pasa es que estábamos ahí con Juan y tal haciendo el este y le dije oye Juan nos vemos el jueves porque Juan y yo habíamos quedado el jueves pero no porque viniese a la sesión pero os voy a dar una pista de quién es esta persona huevo en inglés ya está Ana tú que sabes quién es es buena pista o no no pues mejor aún yo que sé quién es me ha costado pero lo has entendido no pero toma toma quien lo acierte un punto más en más vale bueno 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 vale y nada y voy a complementar el enorme trabajo que ha hecho que ha hecho Laura pero con algunas cositas más y es que hemos creado una cosa en Revenue Nomads que se llama The Revenue Nomads Times que lo lanzamos dentro de poco y va a ser algo privado y en breve podremos decir que es por ahora solo lo saben algunos miembros de la comunidad con lo cual no voy a hacer no voy a hacer spoilers hicimos en el evento de Sevilla quedada que no sé si lo has dicho como quedada porque nos fuimos a comer a un chino y nos lo pasamos muy bien fue muy muy divertido y estuvimos con una clienta de Revenue Nomads comiendo todos juntos y con Alejandro de Hotel Becker y con y con Álvaro Mariscal de Defiende Tu Honor y con gente muy guay la verdad es que lo pasamos muy muy bien muy muy bien en el especial de la primera edición que has mencionado Laura me hizo especial ilusión que viniese Javi desde Málaga hasta Sevilla a hacer el directo conmigo y la verdad es que estuvo genial me hace también especial ilusión que Ana esté de vuelta y que más que más que más y nada y simplemente una cosa interna que estamos a punto de lanzar un proyecto súper chulo donde va a estar la comunidad Revenue Nomads muy involucrada y esta semana le hemos pegado un empujón brutal 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 y nada más muchas gracias por dejarme este huequito gracias Jaime tú vas hablando y yo voy sumando trabajo 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 muchísimas gracias y con esto con esto pasamos de lo que pasa dentro de la comunidad a lo que pasa afuera y tenemos novedades en nuestra sección de noticias no lo hemos hecho a propósito pero nos ha venido genial porque habéis tenido ya la oportunidad de conocer a nuestra Ana Zanapa en la sección de know-how y así os la presento porque va a ser nuestra nueva reportera junto con Sergio que ya lleva un tiempo contándonos qué pasa cada semana en el sector Ana le toma el relevo a Sara y chicos la sección es toda vuestra que nos contáis esta semana qué está pasando noticias pues mira empezaré empezaré yo la primera noticia y es que leemos en Hostel Tour en una noticia pública de ayer que los hoteleros acusan al gobierno de inútil se hace en eco de un comunicado conjunto de las patronales turísticas de Canarias Asotel Fed y la Federación Turística de Lanzarote y Asofuer en el que en este comunicado denuncian que por una parte es una vergonzosa la vergonzosa inacción del gobierno del estado según dicen y una descoordinación y desinterés por parte de reimpulsar el turismo comentan que Pedro Sánchez se comprometió a armonizar la semana pasada junto al gobierno regional una única una norma única para el control de pasajeros encaminada a la autorización de los test de antígenos antes de diciembre y que no la ha cumplido también comentan que las medidas que se hablaron en la conferencia internacional de reconstrucción del turismo que se celebró este lunes en Palma organizada 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 mejor dicho por la OMT y en las que se propusieron medidas con un hablando del reenfoque sostenible o la flexibilidad de reservas y comentan que muchas empresas o sea que estas medidas no tienen tanta importancia en un momento en el que muchas empresas están en riesgo de cierre entonces por esto y sobre todo por el tema de los test de antígenos que ven muy importante poner test de antígenos en lugar de PCR pues son más rápidos y son mucho más baratos se quejan del gobierno y dicen sobre todo que el gobierno se excusa en Europa en Europa para poner los test y las organizaciones dicen que muchos países de la Unión Europea ya están teniendo estas medidas desde hace meses cosa que no sirve como excusa y bueno pese a ser tan criticado el gobierno por parte de algunos sectores de la hotelería no sin razón como hemos visto ¿sabemos de alguna acción que esté poniendo en marcha el gobierno? Ana Pues sí Sergio bueno tenemos una noticia buena digamos sobre el gobierno la noticia es el gobierno invertirá 3.400 millones de euros en el plan de modernización y competitividad del turismo esta noticia está extraída de Agentravel aunque se ha visto en muchas más publicaciones y dice que hubo un pleno en el Consejo Español de Turismo donde nuestra ministra de industria comercio y turismo Reyes Maroto presentó un plan de modernización y competitividad para el sector turístico entonces esto supondrá una inversión pública de 3.400 millones en tres años forma parte ya de otro plan que ya también está contemplado que es el plan de recuperación transformación y resiliencia que se estima tendrá un impacto sobre nuestro sector sobre el sector turístico de 44 millones de euros y lo que se quiere con esto la prioridad que se quiere conseguir es mantener el liderazgo de España en cuanto a competitividad turística y bueno lo que hace referencia son a cinco puntos de actuaciones estratégicas que sería el camino hacia la sostenibilidad el desarrollo del producto turístico el impulso de la digitalización y de la inteligencia artificial lógicamente es muy importante y la estrategia la estrategia de residencia turística para los territorios extrapeninsulares así un poco para las islas también y por último actuaciones especiales en cuanto a la competitividad y bueno es de gran importancia seguir siendo competitivos desde luego ya que todos los países están esperando esta recuperación como agua de mayo y nos estamos preparando todos como podemos para ello ¿no es así Sergio? Sí, recién tenemos también en nuestro sector en una noticia de ayer que más de 103.000 habitaciones se abrirán en el último mes de 2020 hacen referencia a los datos que proporciona Top Hotel Projects que nos comentan que durante el último mes de 2020 se abrirán 483 hoteles y 103.534 habitaciones en todo el mundo de todos estos hoteles 4 de cada 10 estarán en Asia Pacífico con 189 hoteles y 45.000 casi 400 habitaciones América del Norte tendría 124 establecimientos con 27.000 habitaciones y en tercer lugar está en Europa con 87 aperturas y 12.500 habitaciones de todo esto las ciudades con más aperturas van a ser Dubái, Nueva York Shanghai y Londres y resaltar que de todas estas de 483 aperturas hay 15 que serán bajo la marca By Hilton y bueno y sobre esta recuperación del turismo se habló también esta semana esta semana pasada en Sevilla ¿verdad Ana? Sí, correcto aquí tengo una noticia de también Agentravel de esta semana del lunes y es que la noticia reza el Tourism Innovation Summit 2020 clausura su primera edición y demuestra que la reactivación del turismo ya ha comenzado bueno es un súper notición desde mi opinión porque por fin un evento turístico que se da en España y los valientes de Sevilla lo han organizado de hecho hemos tenido presencia en los Revenue Nomads Jaime también ha tenido algunas conferencias ha sido conferenciante y algunos Revenue Nomads han asistido presencialmente este evento bueno se celebró en el FIBES en un recinto que ha acogido durante tres días esta Cumbre Internacional de Turismo ha habido 1.263 asistentes presenciales a los cuales se les bueno hubo test de antígenos para todos tanto en la feria como en el evento como en los países de origen algunos y también ha habido muchos visitantes online 3.891 exactamente desde 46 países de 5 continentes o sea ha sido un gran evento y es una muy buena noticia lo que sí nos dice Silvia Viles que es la directora del Tourism Innovation Summit que hemos apostado por ser el ejemplo de la reactivación del sector turístico y es posible con la realización de pruebas de este tipo tanto en origen como en destino una medida que reclama el sector para poder volver a la actividad cuanto antes una de las cosas de las que se han hablado es la cooperación del sector público y privado y se ha debatido sobre la necesidad y retos que afronta nuestro sector para impulsar esta recuperación económica la reactivación del turismo creemos que ya ha comenzado ¿qué opinas Sergio? ¿vemos alguna señal de esta recuperación que nos dicen que ha comenzado? pues efectivamente leemos en Smart Travel News que las reservas hoteleras se disparan un 70% en España en el último mes vemos que según los datos de reservas hoteleras desvelados por el World Total Index de SiteMinder revelan una recuperación del sector en España superando un 35% de los niveles de las reservas del mismo periodo del año anterior durante la segunda hora durante la segunda ola del coronavirus estas reservas cayeron hasta un 22,15 y desde entonces las reservas han aumentado un 70% situándose en un 37,47 interanual de estas reservas o sea España está entre los 11 países que más rápido han subido la entrada de estas reservas siendo Valencia Madrid Málaga y Barcelona en ese orden las ciudades que más rápido han subido y la mayoría de estas reservas se sitúan para final de año para final de este año y para verano del 2021 todos estos datos sugieren que la confianza de los viajeros en que la situación económica y sanitaria se estabilice sobre todo con la llegada de la vacuna y esta confianza se ve tanto en el número de reservas como en las estancias medias siendo que este verano pasado tuvimos unas estancias medias de 2,54 días y se prevé para el verano de 2021 que serán de 4,54 días pero bueno de todas formas aunque aumenten estas reservas estarán lejos de los números de otros años años anteriores y qué podríamos hacer para aumentar esta rentabilidad en las reservas Ana tenemos algo por ahí sí pues mi última noticia hace referencia a Lens Revenue o cómo obtener ingresos complementarios en tu hotel esta noticia la has traído de Tecnotel y nos habla de un webinar de Daniel Sánchez que es de Paratitech impartió un webinar centrado en cómo incrementar el revenue de los hoteles también pero potenciando servicios adicionales lo que es el upsellery revenue que es un gran desconocido pero que en realidad todo el mundo lo está aplicando ya porque son las técnicas conocidas como el upselling el crossselling o otras más innovadoras como serían las técnicas mixtas que sería combinar el upselling y el crossselling junto a la paquetización o creación de experiencias y escapadas lo que nos dice Daniel es que tenemos bueno tenemos que preparar estos paquetes añadiendo esta experiencia a las habitaciones con nuestros servicios extras podemos evitar la palabra paquete quizás y mejor evocar los sueños de los clientes satisfeciendo sus expectativas tenemos paquetes bajo bar para ellos podremos empaquetar una tipología de habitación aplicando un pequeño descuento y vincular un cierto servicio que a lo mejor a nosotros no nos suponga un gran gasto como por ejemplo un late check out o un parking en temporada baja y también los servicios que tenemos sin habitación si disponemos de ellos por ejemplo restaurantes el co-working que ahora como nos decía antes Arianna también en Galeria Hotels pues tenemos muchos hoteles que están ofreciendo la posibilidad de co-working o de tener las habitaciones alquiladas durante un tiempo un largo tiempo y bueno también podemos pasar pues un modo un estilo más e-commerce con el carrito de la compra en nuestra web poner venta por horas por unidades entradas pases bono regalo en fin tener más imaginación para poder ofrecer más servicios y hasta aquí nuestra sección de noticias muchas gracias por darme esta oportunidad me ha encantado y seguiré dando las noticias más dichas a las chicas muchísimas gracias Sergio Ana al final vemos tanto con Florencia con Ariadna con esas noticias que nos traéis hacia donde nos dirigimos a pesar de esta situación nosotros intentamos seguir buscando soluciones para el sector y que y ojalá efectivamente remonte pronto con esos claros que se empiezan a ver a través de la de la tormenta el tip de los revenue nomads y para este tip hoy tenemos a Mayalen que si no me equivoco es la primera vez que participa en un insights así que aunque normalmente el tip sea cortito primero voy a dejar que te presentes Mayalen quien eres hola Ana gracias bueno yo soy Mayalen soy revenue nomad de la segunda edición además soy emprendedora gestiono y lidero un establecimiento de 12 habitaciones en Ipuzkoa entonces pues hoy mi tip de la semana va un poco de la mano del liderazgo y de la importancia de motivar a los equipos entonces pues al final muchos equipos siempre son las mismas personas las que dan las ideas entonces es muy importante que los líderes inciten a los equipos pues a presentar ideas porque al final hay muchas personas pues que por carácter más callado o porque tienen la certeza sobre sí mismos de que sus ideas son malas pues a la hora de hacer un brainstorming cosas así no plantean las ideas tan por derecho que son malas entonces para mí es muy importante yo lo hago con todos mis equipos que antes de empezar a trabajar el líder tiene que generar un ambiente de confianza de respeto entre las personas y de solidaridad en el equipo entonces para que se sientan suficientemente a gusto de aportar ideas en cualquier momento entonces yo siempre me pongo a disposición de todo el equipo para todo lo que necesiten tanto personal como profesionalmente y si en algún momento no se sienten a gusto o ven que las cosas pues no van como ellos creían siempre les pido por favor que en el primer minuto hablen conmigo y siempre utilizo una misma frase que me gusta mucho que es pues que ninguna idea es buena o mala hasta que no se plantea que siempre hay que plantear las ideas y que luego si hay que desecharlas pues se desechan pero que todo el mundo tiene abierto en cualquier rango del equipo a aportar ideas Perfecto pues muchísimas gracias por ese consejo que la verdad que cuando me comentaste que querías hablar de eso me pareció súper importante porque muchas veces nos centramos con oye marketing revenue y hay muchísimas cosas más que abarcan nuestra profesión y efectivamente uno de los rasgos del liderazgo es ser capaces de que nuestros equipos se sientan a gusto y con la posibilidad de aportar porque nunca se sabe de dónde puede venir esa idea ganadora Así es Así es Gracias Ana A ti pues de tu tip nos vamos a la reflexión de Jaime que esta semana no nos trae una reflexión pero él sin hablar no se queda ¿Qué nos quieres contar esta semana Jaime? El tip de Jaime Muchas gracias Ana Mayalen muchísimas gracias por este bueno Ana estás que te sales ahí te has comido hoy todo el programa enhorabuena Ana Zanapa me refiero Mayalen muchísimas gracias por este consejo porque justo ayer les solté una bombita al equipo que trabaja conmigo en concreto a Ana a Yule y a Javi y a Lorena un poco de refilón y les dije esto hay que tenerlo para el día 7 tal no sé qué y lo lanzamos y no sé qué y no sé cuánto están y al final nos vamos a relajar un poquito pero yo lo que les he soltado es menos mal que Ana me para los pies y me dice Jaime tío necesito más información pero yo lo que les he hecho es aquí está y lluvia de ideas y lluvia de ideas y ahora diré y además lo dice Mayalen hay que hacer lluvia de ideas y tenéis que dar y no sé qué y bueno pues les he lanzado un marroncito ahí pero que va a ser muy divertido nos va a poner a prueba como equipo y aquí va el mensaje de hoy y el mensaje es que la Asociación Española de Directores de Hotel con el hashtag lo podéis encontrar AEDH Solidaria todos los diciembres hace un bufet solidario para unas 150 personas de familias necesitadas y lo hace con la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias también pues a la salida les dan una bolsita con productos navideños y tal ¿qué es lo que pasa? que este año no hay bufet ¿qué es lo que pasa también? que el dinero con el que hacían todas estas cosas y los recursos pues obviamente muchas empresas han tenido que recortar y no pueden colaborar tanto entonces Manuel Vegas y Sagrario el equipo de la Asociación Española de Directores de Hotel que tanto nos cuidan a los asociados pues han dicho oye chicos a ver si los asociados podéis pasar productos no perecederos porque queremos dar de donar alimentos a 300 personas con fecha límite el día 23 de diciembre así que tenéis tiempo y también nos han pedido oye si tenéis unos eurillos para donar genial nos piden muy poquito ¿vale? entonces yo le he dicho a Manuel oye Manuel yo esto lo voy a lanzar a todo el mundo ¿vale? así que quien quiera que nos escriba a jaime arroba jaimechicheri.com o a revenuenomads.com o a través de yo que sé de cualquier sitio o bueno yo creo que tenían un mail estos a ver ¿dónde está? de H ah sí aquí lo tenemos escribir a podéis escribir a vegasmanuel arroba a e d h punto e s alemania españa dinamarca y huelva punto e s así que nada cerramos esto con un mensaje solidario que no quería esperar al próximo smart travel news que tenemos a principios de diciembre que es donde lanzamos el mensaje solidario porque esto corre prisa y estas 150 familias pues pues molaría que que disfrutasen de unas navidades chulas personas no familias muchas gracias Ana despides tú muchas gracias Jaime familias de todos son personas pero seguro que que son familia de alguien también y si no los metemos nosotros en la nuestra y poco más que contar hoy agradecer a Florencia Ariadna a Ana que se ha estrenado por todo lo grande a Sergio a Laura a Mayalen a todos el haber participado y contaros que la semana que viene no vamos a tener Revenue Nomads Insights porque como os adelantaba Jaime sin hacer mucho spoiler estamos preparando algo bien grande y necesitamos enfocarnos en eso así que no nos echéis mucho de menos pero esperarnos con impaciencia que volveremos y os lo haremos saber un abrazo a todos y mil gracias por acompañarnos un miércoles más en Revenue Nomads Insights Revenue Nomads Insights